Una de las líneas que nosotros desarrollamos en forma casi inmediata fue justamente la de la educación artística. Producto, debo confesarlo también, del planteo de personas como Salomón, como otros compañeros que venían con la necesidad de que la educación uruguaya encarara para ellos de una vez por todas, digo para ellos porque es gente que venía trabajando mucho en nuestra educación artística, como una línea de trabajo permanente y constante. A partir de eso y a partir incluso de una invitación que recibimos para participar en un evento internacional de los tantos que nos llegaron en el largo de estos años en el Ministerio, nos pareció que más allá de cumplir con un evento internacional debíamos cumplir con una necesidad nacional y fue ahí que creamos una comisión de educación y arte que funcionó durante estos 10 años y por todo lo que tengo entendido continúa funcionando más allá de los ajustes correspondientes a los cambios de dirección, de orientación en las distintas coyunturas. Y bueno, por un lado es un antecedente importante porque fue algo que nosotros fuimos trabajando a partir de una mirada desde distintos lenguajes artísticos, las artes plásticas, las artes visuales, las artes escénicas, la música, la palabra, la literatura, etc. y que fue aportando desde ese lugar a la reflexión, a la creación de políticas y de propuestas. Algunas de ellas fueron muy concretas, es la incorporación de una línea de trabajo transversal para todo el sistema educativo en la Ley General de Educación. Eso surgió justamente de las primeras instancias que organizamos, el Foro de Educación Artística, después se transformaron en Encuentro de Educación Artística, después en Bienal de Educación Artística. Y también en un periodo donde en Uruguay, con todas las dificultades, y ustedes saben que la educación artística es una necesidad para el desarrollo integral de las personas, hace a los que somos los seres humanos y por lo tanto a la formación que deben recibir y a la educación que deben recibir todas las personas, desde su nacimiento hasta su vida adulta, desde los niños más pequeños, en la edad escolar, en la edad adolescentes, jóvenes. Pero siempre fue una dificultad de cómo incorporarlo al sistema. Uno de los aportes importantes en el periodo anterior fue la creación del Bachillerato Artístico, que concitó muy buena receptividad entre los adolescentes y que permitió obtener una mirada diferente de lo que es la educación media, y sobre todo la educación media superior. También en ese marco nosotros con esta Comisión de Educación Artística del Ministerio hemos colaborado porque era una comisión donde no solo había personas destacadas o de alguna manera representativas por su trayectoria en cada una de las áreas artísticas o de los lenguajes artísticos, sino porque también estaban los representantes que son personas de los distintos niveles educativos y de los correspondientes consejos o instituciones educativas, incluida la Universidad de la República, con la cual se trabajó en forma conjunta y se fueron elaborando propuestas y materiales. Hay documentos que están al alcance de todos, que pueden ser manejados, que estaban en la página web del Ministerio. Este antecedente me lleva a que esa comisión además estaba constituida por personas, entre ellas Salomón, que me gustó siempre decir que participaron de manera, se puede decir honoraria, no está a decir militante, porque en realidad los compañeros participaban de forma constante y como una militancia personal, sin pedir nada personal a cambio, sino con el compromiso de una vocación, de una convicción, de una formación, que es en este caso la vocación artística. Y si bien venían desde un ámbito privado, porque el taller es un ámbito privado y está bien que así sea, tenían una vocación pública y una vocación por la vocación pública que yo también quiero reconocer. Porque más allá de que lo privado y lo público existieron siempre, existirán en este marco de sociedad en que vivimos y no parece que sean necesariamente opuestos, también es cierto que determinados ámbitos privados se desarrollan cuando la educación pública, o cuando el ámbito público no tiene las respuestas suficientes. Esto no es absoluto, lo quiero señalar, porque parecería que lo público y lo estatal tuvieran que encarar a todos. No es así, ni creo en eso por lo menos. Pero sí saber que hay veces que en el ámbito privado desarrolla lo que no ha podido o no ha sabido o no ha tenido espacios en el ámbito público. Y en la educación artística esto fue particularmente así y todavía sigue siendo así, más allá de los avances que se han tenido en este periodo y los que esperemos que tengamos en el futuro. Podría dar muchos ejemplos, pero cuando nosotros empezamos a incorporar propuestas de educación artística, nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que reflejar un pasado diferente. Voy a dar un ejemplo, después voy a desarrollar un poquitito más. Nosotros estamos iniciando un profesorado de danza en el ámbito de la formación en educación. Empezó en agosto de este año, salió nuevito, pero con una formulación anterior donde esta Comisión de Educación Artística también participó y tuvo mucho que ver. Pero cuando vamos a convocar a los docentes, tenemos que convocar a los docentes que no fueron formados en el ámbito público, fueron formados en el ámbito privado porque no había otra forma de hacerlo. Y esa formación en el ámbito privado uno la tiene que reconocer porque en realidad el Estado no es el único lugar donde se forma la gente y además muchas veces se termina formando más por los trayectos que individualmente cada uno se construyó según las posibilidades en el país, fuera del país, a partir de propuestas privadas, a partir de su propia experiencia. Y así podríamos decir muchas cosas. Esto para señalar que en realidad las iniciativas privadas cumplieron y cumplieron un papel muy importante, lo seguirán cumpliendo y muchas veces cumplieron un papel de cubrir necesidades o actividades o propuestas que el ámbito de la educación pública no ha desarrollado. ¿Por qué no las desarrolló la educación pública? Podemos analizarlos y hay diferentes casos. Pero creo que en el caso de la educación artística es claramente una mirada más reducida de lo que es la educación, reducida desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de lo que son las personas. Y hasta el día de hoy se discute mucho con cuáles son esas competencias fundamentales o esas formaciones o aprendizajes fundamentales que tiene que tener una persona, un niño, un adolescente. Y creo que rara vez ustedes escuchan hablar de que lo importante es que cuando salgan de la escuela los niños o salgan del jardín o salgan de la educación media, los niños sean sensibles, aprendan a percibir, sean capaces de expresarse, sean capaces de apreciar y de conocer y de sensibilizarse frente a cualquier expresión artística o que puedan ser buenos productores y hasta espectadores. Normalmente aparecen en otras áreas. La educación artística sí aparece en ese concepto, más bien en términos generales, de formación integral. Y eso es lo que hace a que este tipo de acciones y actividades de seminarios y quienes abrazan esta defensa de la educación artística tengan un papel muy importante para cumplir, también para quienes tenemos que tomar decisiones, o estamos en ámbitos de decisión por lo menos, para tener en cuenta esta formación que no es lateral, no es complementaria, sino que forma parte de él. No hay duda que en un momento, por ejemplo, cuando se habla de la capacidad de creación, la capacidad de espíritu crítico, la capacidad de seguir aprendiendo, bueno, en todos estos aspectos, la educación artística cumple un papel muy importante. Y en ese marco, y esto era un primer pantalazo que yo he dado a llamar antecedentes de por qué estoy acá, yo no soy un especialista en educación artística, por lo tanto, desde allí no van a sacarme mucho, y decir que la invitación de Salomón y del taller me resultó para mí una obligación de decirle que sí, porque es una forma de devolver y de apoyar a los que están trabajando, que trabajan en esta línea, que me parece que son un aporte muy importante y a veces son un tábano, a veces son un tábano, el que nos está siempre pinchando para que no nos olvidemos que eso existe, y otras veces aportes sustanciales para transformaciones importantes. En segundo lugar, quiero señalarles que en este marco, nosotros, yo voy a hablar ahora, en este tiempo, como dijo bien Mariana, estoy integrando el Consejo de Formación en Educación, es un consejo nuevo, un consejo creado en el año 2010, que recoge una larga tradición de la formación docente del Uruguay, formación docente que tenía en el ámbito institucional de la ANEP, una dirección de formación y perfeccionamiento docente, dependiente directamente del órgano central, que es el Consejo Directivo Central de la ANEP, y que a partir de la Ley de Educación del 2008, se tendió, se propuso, que se transformara en un nivel universitario, se trabajó interinstitucionalmente para la constitución de un instituto universitario de la educación, luego esa propuesta se transformó a nivel parlamentario en una propuesta de creación de una universidad de educación, y en el periodo de transición, que también preveía la Ley de Educación, se señalaba que hasta tanto no se constituyera esa institución universitaria, debía la ANEP constituir un órgano desconcentrado de carácter privativo, y ese órgano desconcentrado de carácter privativo es el Consejo de Formación en Educación, insisto, creado en junio del año 2010. En estos últimos cinco años, este Consejo se fue constituyendo en forma paralela, en que se debatía, se elaboraba y se debatía a nivel político y parlamentario, la creación de una institución universitaria, que como decía recién, primero era instituto, luego fue universidad, en la formulación legal. Esto, como ustedes saben, no se llegó a constituir, no se llegó a aprobar, quedó con una aprobación de media sanción, debate político intenso, sobre las posibilidades, necesidades, conveniencias, a veces más técnico-profesionales, otras veces más políticos, partidarias, alguna de ellas, pero lo cierto es que en 2014, culminación de los periodos parlamentarios anteriores, la ley no se produjo. empezamos un nuevo periodo, y claramente, no fue anunciado así por autoridades políticas de este periodo, la creación de una institución universitaria, o mejor dicho, de una universidad de educación, no forma parte de las prioridades de este próximo periodo legislativo. Cuando nos convocan, me convocan y convocan a las otras compañeras, a María López, que es la directora general, a María de Ibargure, para constituir este nuevo consejo, nosotros nos pusimos en un lugar diferente, pero con el objetivo, nosotros hemos señalado, hemos elaborado propuestas y documentos que ya estamos en camino, los puedo leer, están en la página web del Consejo de Formación, que se llama Orientaciones y Objetivos para el periodo 2015-2019, y encabezamos nuestro documento hacia una universidad de educación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me dirán, bueno, pero te acaban de decir que eso no es prioridad y que ustedes se plantean avanzar hacia eso. Parece que estamos en contrasentido. Y nosotros nos hemos planteado que en realidad, desde el lugar en que estamos, lo que tenemos que hacer es constituir las condiciones, crear las condiciones, para transformarnos en un nivel universitario. Aquí hay dos aspectos que deben ir vinculados, uno es el aspecto institucional, legal, que desde el lugar en que estamos no nos corresponde discutir, no tenemos posibilidades de plantearlo, y otro desde el punto de vista sí institucional, y yo diría sustancial. Institucional en el sentido que estamos en este Consejo, que tenemos la responsabilidad de conducir la formación en educación, y nos planteamos que tenemos y podemos generar condiciones como para transformar lo que es una formación en educación de nivel terciario, en una que tenga contenidos de nivel universitario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una formación, como decía, que recoge tradiciones largas, que tuvo varios momentos de ruptura, pero un momento de ruptura importante fue a partir del 2006, y luego en el 2008 con la creación de una nueva propuesta curricular, el Sistema Único Nacional de Formación Docente. Tuvo otro momento de inflexión en el 2010, como decía, con la creación de este consejo. Pero para constituirnos en un universitario tenemos que tener otras condiciones. Condiciones que tienen que ver con una propuesta curricular que incorpore a la investigación, que considere que en realidad los futuros profesionales de la educación, nosotros acá hacemos una modificación, o más o menos una precisión terminológica, no hablamos solo de docentes, sino hablamos de profesionales de la educación. O sea, personas que se forman para trabajar en la educación y que tienen formación permanente, que su vida se va a estar dedicada a eso, y que tienen una formación consistente, vinculada, como decía, la investigación, que quiere decir que se forman en ámbitos donde se crea conocimiento. Es decir, la relación entre enseñanza y investigación es directa, es permanente, es constante. porque no es lo mismo formarse en un lugar donde los conocimientos se crean y en otro lugar y uno transmite esos conocimientos, por lo tanto hay un proceso de, dirían los físicos, de pérdida de energía o de pérdida de conocimiento, otra es hacerlo en el mismo lugar y con la misma gente. Es decir, los mismos que investigan también están desarrollando procesos de enseñanza. Entonces, las nuevas generaciones se forman con quienes están creando ese mismo conocimiento, o quienes están cerca de la creación de ese mismo conocimiento no para utilizarlo de la misma manera en la enseñanza pero sí para saber que hay creación de conocimiento sobre ello y no estamos hablando de las disciplinas solamente sino estamos hablando de las disciplinas y la materia educativa en su más amplio sentido que incluye obviamente lo pedagógico o lo didáctico en particular pero también lo que está vinculado a la educación en los términos sociales, psicológicos, etc. Entonces, en ese camino hacia la formación docente universitaria o hacia la formación en educación universitaria es que nosotros nos hemos parado y no lo hacemos de... uno puede pararse en este lugar de distintas maneras. Hay una que tiene que ver con una reivindicación social, política, histórica de los docentes, del magisterio, del profesorado, de los educadores en general de tener un nivel universitario por un reconocimiento social. está bien y eso también es justo. Pero no es solo por lo que decía anteriormente un tema de reconocimiento porque eso hasta se puede resolver burocráticamente, se puede resolver con una ley y en algún momento nos tuvimos en el parámetro en el 2004 una ley que había presentado San Quineti donde decía bueno, de ahora en adelante todos los títulos docentes son universitarios. Yo diría, bueno, puede considerarse un avance, pero nosotros queremos ir más al fondo del asunto que nos paramos en decir, bueno, ¿cuál es el perfil de egreso que queremos? Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la autonomía, no voy a hablar de la autonomía institucional, de la autonomía de las personas. Nosotros necesitamos formar, queremos formar personas autónomas y queremos formar profesionales autónomos. ¿Qué quiere decir un profesional autónomo? Un profesional que toma decisiones propias con conocimiento propio, con fundamentos, que es capaz de fundamentarlos, que es capaz de evaluarlos, que es capaz de modificarlas, pero decisiones propias. Mi trabajo en formación docente que mencionaba Mariana, que ahora como soy estudiante del Consejo de Nudo de Clases de Formación Docente.